Este es un tutorial sobre cómo mostrar más resultados de búsqueda en Island. Para comenzar, salga de la página de inicio haciendo clic en uno de los botones en la parte superior de la pantalla. Luego escribe algo en la barra de búsqueda como un idioma. Por ejemplo, puedo buscar Maya en la barra de búsqueda. Y si me desplazo hacia abajo, puedo ver que hay 618 resultados. Para mostrar más resultados de búsqueda, puedo hacer clic en esta flecha que apunta hacia abajo junto a filas por página y cambiarla a 50 o 100. Esto mostrará más resultados de búsqueda en la página. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.